Os presento una de las unidades que tenemos en stock para entrega inmediata de EQA 250 Plus, la versión con mayor autonomía que llega hasta 530 km según WLTP. El vehículo además cuenta con 190 caballos de potencia y una línea AMG, que es la línea deportiva con este paragolpes frontal de mayor musculatura, una parrilla frontal que va en negro de alto brillo y además va cerrada, ya que estos vehículos eléctricos no requieren de esa refrigeración, así como un farolet que cubre toda la parte delantera del vehículo y que es muy característica de la gama EQ 100% eléctrica de Mercedes-Benz. El coche además cuenta con llantas AMG, que en este caso van también en bicolor, con esos tonos de color negro gracias al paquete noche. Un paquete que incluye también las carcasas de espejo en color negro, todo el marco de puerta en color negro, así como los cristales oscurecidos y que hace un contraste muy chulo con esta pintura de color blanco polar. En el interior encontramos también una línea deportiva con unos asientos que van en símil de cuero y microfibra, donde todos los cosidos van en color rojo, así como una moldura retroiluminada con iluminación interior de 64 colores, un volante deportivo multifunción con la sección inferior plana, así como una pantalla totalmente digital, la cual es táctil e incorpora un sistema operativo que se llama MBUX, el cual tiene inteligencia artificial y es de lo más avanzado del mercado. El vehículo también cuenta con asientos calefactados, iluminación de ambiente interior, espejos eléctricos, ayuda de aparcamiento y mucho más. Pues bien, con la entrada de 15.000 euros se nos quedarían cuotas de 421 euros al mes, según nuestro plan de financiación Alternative. Y si además compras el vehículo dentro de este trimestre, contamos también con la instalación del dispositivo de carga en casa de regalo. Si quieren saber más información acerca de este u otros vehículos que tenemos en stock, pueden visitar nuestra página web hmcrespomercedes.es, pueden también llamarnos por teléfono, escribirnos un mensaje de WhatsApp o venir a visitarnos Avenida Edenia número 151 de Alicante. Además, también contamos con algún vehículo para probar, por si quieren venir a probarlo. Muchas gracias y un saludo, os esperamos. ¡Gracias!